¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un vídeo de Pokémon GO Pero es un vídeo un tanto distinto a lo que estáis acostumbrados normalmente, ¿vale? ¿Por qué? Estáis viendo mi cuenta, la tengo exactamente igual que como la tenía hace un tiempo Nivel 22, 74,2 kilómetros, creo que está igual que el último vídeo que subí Los mismos Pokémon, vamos a ordenarlo por puntos de combate para que los veáis ¿Por qué? ¿Por qué estoy igual en Pokémon GO? ¿Por qué no juego Pokémon GO? ¿Por qué? ¿Por qué el título del vídeo, no? ¿Por qué el fin de Pokémon GO? Creo que muchos os habéis dado cuenta, si no sois tontos, que creo que no lo sois De cómo está ahora mismo la comunidad de Pokémon GO A mí personalmente me da bastante asco, ¿vale? No es que me dé asco la gente, sino que me da asco... A ver cómo os lo explico Buscar en internet, buscar en YouTube, ni siquiera busquéis, os salen en recomendados La gracia de Pokémon GO cuando salió, por lo que yo empecé a subirlo al canal Por lo que la gente lo empezó a subir era porque era un juego muy dinámico Era el juego que te permitía salir a la calle, relacionarte con la gente Ir a buscar Pokémon por ahí con tu cámara, si eres YouTuber en este caso O no, o con tus amigos a buscar Pokémon Pero todo eso ya no, ¿vale? Todo eso ha desaparecido, todo eso ha degenerado En esto que estáis viendo aquí, o sea, FlyGPS, BotGPS O sea, ¿de qué estamos hablando? No, Necrobot, ahora es todos los vídeos O sea, canales de YouTube, de gente que subía otros juegos No entro en Clash Royale Todo tipo de juegos Ahora, eran canales pequeños, ¿vale? Y se dedican a subir solo bots O sea, cómo hackear Pokémon GO Cómo hacer FlyGPS FaceGPS Cómo capturar todos los Pokémon desde casa Hay un canal de YouTube que hace nada, ¿no? Tenía mil suscriptores, ahora tiene ciento y pico mil Porque se dedica a hacer directos todas las noches Haciendo el truco del FlyGPS o lo que sea No sé ni cómo es, la verdad, no sé ni cómo es Pero se dedica simplemente a hacer eso Y lo peor es que yo me enteré porque me aparecen recomendados O sea, me aparecen recomendados el directo Entro y veo que tiene seis mil me gustas y seis mil dislikes Pero la gente se quedaba en el vídeo Le insultaba y todo lo que quieras Pero se quedaba en el vídeo Le decían, no, es que así te cargas el juego Sí, vale, se carga el juego Pero estáis viéndole, estáis ahí O sea, básicamente el motivo de mi vídeo Es que creo que Niantic ha dejado morir Pokémon GO Porque no se ha visto ningún tipo de medida contra esto Creo que han visto que el juego iba a triunfar un montón Y se han dedicado en sacarlo en la mayoría de sitios posibles Cuanto antes en vez de dedicarse a parar esto Porque ahora yo para qué me voy a poner a jugar Para qué me voy a poner a jugar seis horas al día Pokémon GO A irme por ahí a cazar Si puedo bajarme una aplicación en mi casa Y tener todos los Pokémon en cinco minutos ¿Cuál es la gracia del juego ahora mismo? O sea, para mí ahora mismo, por ejemplo, en YouTube El único al que tiene mi respeto ¿Vale? Que yo conozca Es Luzu, ¿vale? Luzu empezó subiendo Pokémon GO Creo Que por lo mismo que yo Porque le gustaba el juego Le gustaba como era Y lo que hace es subir vídeos yéndose de caza Trae consejos interesantes Trae cosas que están bien Y en cambio Y sigue haciéndolo, ¿sabes? No trae ningún tipo de hack ni nada Y la gente lo ve porque le gusta ¿Pero por qué? Porque Luzu ya es grande Entonces los que son pequeños Dice, vale, pues yo directamente Me dedico a subir bots A la gente lo ve Porque le gusta Hacer trampas siempre es más fácil Que jugar honradamente Eso lo sabemos Y por eso yo creo que Pokémon GO No va a ir a ningún lado, ¿vale? Cuando estas cosas pasan Cuando en un juego Los... Por así decirlo Los administradores dejan Que pasen todos los juegos online Cuando dejan que los hacks Pribalicen por encima del juego en rato Lo que pasa es que la gente que juega Realmente se cansa Como es mi caso Y deja de jugar ¿Y qué pasa cuando la gente deja...? Es que qué gracia tiene en Pokémon GO Usar un hack para tener todos los Pokémon Es que de hecho los hacks que veo últimamente Ni siquiera son jugando Y yendo a capturar Directamente pones el... El ID del Pokémon Y te lo captura automáticamente En una pantalla escribiendo O sea, qué gracia tiene O sea, no lo entiendo Cuál es la gracia Que le ve la gente a hacer eso Y los youtubers que suben esas cosas No sé, ¿qué ganan promocionando eso, no? O sea, no se dan cuenta Que ese juego se va a acabar Y cuando se acabe ese juego No van a tener un contenido en su canal Habrán manchado su canal Y ya no tanto en el mundo de YouTube Vale, no me meto con YouTube Sino me meto en la comunidad en general De Pokémon GO ahora mismo Hay mucha gente que Ha dejado de jugar Ya no ves la misma gente que había por la calle Pero ni la mitad ni siquiera O sea ¿Pero para qué van a hacerlo? Si lo puedes hacer desde tu casa Contar Es que El problema que tiene todo esto Es que no se ha visto ningún tipo de medida De Niantic para pararlo Es cierto que ha dicho que iba a banear Que no se podía hacer Y que todo eso Pero yo no he visto nada Nadie ha visto nada Hemos visto un baneo a lo mejor de 4 horas Por irte de aquí a Nueva York En 3 segundos O sea, está claro Que he estado utilizando Face GPS Si se está claro No lo van a ir 4 horas Eso es un ban Permanente Le duela al que le duela Vale Es cierto que hay pueblos En los que no hay pokeparadas Yo eso lo reconozco Es un juego pensado para las ciudades Lo cual tampoco me parece bien Eso es verdad Pero Vale Si Podéis iros cuando vayáis de vacaciones O sea, a capturar pokémons No podéis jugarlo todo el rato No podéis estar a nivel que otros Lo puedo llegar a comprender Vale Eso lo puedo llegar a comprender Pero No sé Para mi gusto A Pokémon GO Sinceramente Lo veremos con el tiempo Pero no le queda mucha vida Vale A mi es un juego que me encanta Me fastidia un montón Que se haya ido así Al garete Pues por Porque no han sabido cuidarlo No han sabido mantenerlo Han dejado que Privalicen las trampas Por delante de todos Que ahora mismo Cualquier cuenta O sea Ves a todo el mundo Con cuentas de nivel 27 Vale Vamos a ver Nivel 27 Si Puedes jugar Por ejemplo Aquiles Es nivel 27 Pero yo soy lo que juega Juega todo el día Y cuesta un montón llegar Y ves a gente que no juega todo el día De hecho Es que lo que más me fastidia Es que ves a los youtubers Que suben Pokémon GO Ahora Sentados en su casa O sea Ni siquiera juegan Simplemente Se dedican a subir vídeos De bots De hacks De otro bot Hay canales que suben Un hack al día Es la nueva moda Y la verdad Que creo que no Vale Si veis un vídeo mío De Pokémon GO En el canal Algún vídeo más Será Pues con consejos Como siempre O yéndome a capturar Pokémon Es que es la gracia Que le veo al juego Es que Creía traeros esta crítica Vale Esta reflexión mía Porque lo llevo pensando un tiempo No sabía si llegara a subir este vídeo No sabéis que os dije Que os iba a subir el vídeo De cómo ataca O sea Los mejores Pokémon para atacar Y los mejores Pokémon para defender Pero Básicamente Si tienes una cuenta hackeada Con un Pokémon de 4000 de CP Para qué queréis saber Cuál ataca mejor Y cuál defiende Si cogéis un Pokémon de 4000 de CP Y alguien que juegue honradamente Como este chaval Que tenemos aquí en el gimnasio Lo matáis tranquilamente O sea No sé Yo os traigo la reflexión No sé si os parecerá bien Os parecerá mal Es un vlog Vale Tenía ganas de subir algún tipo de vlog al canal No estoy ni jugando ni nada Simplemente quería extraeros mi opinión Tenéis de fondo O sea Todas las imágenes de gente Usando hacks Pero si hay un montón de bots O sea Hay tantos bots Que no sabes ni cuál elegir Las páginas estas Como Pokevisión Pokeradar Y todo eso Me parece miel Siempre metes una ayuda Tenéis el spawn de los Pokémon En tiempo real Y vais hasta allí Y lo capturáis Pero ahora lo que se hace Es que entras en esa página Ves el Pokémon Ves el tiempo que está Ves las coordenadas Lo pones en el bot Y te lo captura directamente Es divertido cuanto menos Vale Estar en tu casa Escribiendo coordenadas Escribiendo ideas Para que te los captura automáticamente Y luego ir a junto a tus amigos Y decirle Mirad Tengo todos los Pokémon Soy la máquina Yo personalmente No le veo la utilidad No le veo la gracia Y no veo a Niantic Haciendo nada Por eso creo que O esto cambia mucho Vale O cambia mucho O Pokémon GO No va a ir a ninguna parte Lo que sí que es cierto Es que dijeron que van a banear por IP Entonces da igual que tengáis una cuenta En la que no hagáis trampas Y una cuenta en la que sí Porque si hacéis trampas con una cuenta Al ser desde vuestro dispositivo Esto no es como el ordenador Que puedes hacer No Al ser desde vuestro dispositivo Os van a banear las dos cuentas Pero no las banean De momento Si las banean después A lo mejor banean a medio juego Y la gente deja de jugar Eso no lo sabemos El caso es que yo quería traeros la reflexión Porque creo que Ahora mismo A Niantic se le ha ido de las manos Han querido sacar el juego En todos los países Muy rápido En vez de preocuparse Por parar esto Vale Por parar esta situación Los youtubers directamente Están estropeando todavía más la comunidad Solo se dedican a subir hacks y bots Yo no voy a criticar a nadie O sea No voy a ir a decirle No hagas esto Cada uno que haga lo que quiera Cada uno sabrá la imagen Que quiere tener en el canal Solo os digo que aquí No es lo que vais a ver Entonces Yo seguiré trayendo algún vídeo De Pokémon GO Porque de momento Es un juego que me gusta Os seguiré trayendo trucos y consejos Os traeré algún vídeo Yendo a capturar por ahí Porque creo que Es lo que gusta de Pokémon GO Aunque parece que no Que me gustan solo los hacks Y nada más Simplemente quería traeros esto Con el vídeo de Clash Royale de hoy Porque Porque sí Pues porque lo llevo pensando un tiempo Y quería compartirlo con vosotros Que para eso Pues estáis ahí apoyándome día a día Y quiero transmitiros mi opinión Para saber qué opináis vosotros ¿Vale? Si os gusta este vídeo Si estáis de acuerdo conmigo Dejarle un like Dejarme en los comentarios Qué opináis vosotros Y si no os gusta Pues ya sabéis Simplemente pues le dais un dislike O dejáis en los comentarios Que no estáis de acuerdo Por lo que sea Y nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Tenéis enlace a mi Twitter A mi Facebook Y a mi correo Lo traigo en la descripción Sabéis que podéis mandarme Lo que queráis Cualquier tipo de consulta Sabéis que siempre leo Y contesto en los comentarios Y nada más ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo